Antes de comenzar con el video quería decirles de que si quieren seguir viendo este tipo de videos en el canal que antes también subía para los que son más antiguos en el canal lo recordarán si quieren seguir viendo este tipo de videos de filtraciones, cosas que vayan saliendo en Fortnite quiero ver una gran cantidad de apoyo en este video y en todos los que siguen porque así me harán saber de que quieren ver más tipos de videos como este así que dicho esto, comencemos En el último parche que salió de Fortnite Battle Royale se filtraron muchas cosas que llegarán próximamente a Fortnite a Fortnite salvar el mundo y a Fortnite Battle Royale pero en el día de hoy les traigo una información que la verdad es algo que creo que varios estaban esperando en cuanto a categoría de armas y es un nuevo fusil de asalto silenciado que llegará próximamente a Fortnite Battle Royale Bueno, les explico un poco Ya saben que ya está la SCAR, ya está la FAMAS Hay hartos fusiles de asalto que ya están en el juego pero si no me equivoco no hay ningún fusil de asalto silenciado de ráfagas O sea, está la AK pero no hay ninguno que esté silenciado Está la FAMAS también pero tampoco es silenciado, simplemente es una categoría más alta Me encanta esa kill Y resulta de que Fortnite decidió incluir en el juego un nuevo fusil de asalto en el juego Dice lo siguiente Arma de asalto explosión Un rifle de asalto que dispara ráfagas apretadas que permiten una orientación precisa en los enfrentamientos de rango medio Hace un buen daño pero consume bastante rápido sus balas O sea, nos está diciendo directamente que es un fusil de asalto a ráfagas Es como la FAMAS directamente Pero con la diferencia de que es silenciado Así que la verdad dentro de todo no está nada mal que vaya a salir esta arma en el juego Creo que hacía falta un fusil de asalto silenciado Pero a ráfagas no sé si me termina de convencer mucho Al parecer esta arma sería de categoría épica y legendaria Así que ojito con lo que se puede venir de arma La verdad puede estar bastante chetada En un comienzo por lo menos Y resulta de que el daño que haría en un comienzo sería de 33 ¿Vale? 33 haría de daño Y la cadencia todavía no se sabe muy bien Porque va a depender de como vaya toda la cosa El tiempo de recarga de 2,7 segundos según lo que dice por acá Y el impacto de 31 y 32 dependiendo si fuera épica o legendaria La verdad son estadísticas bastante buenas Es como una FAMAS finalmente Pero silenciada, con la única diferencia Así que la verdad si es que les gusta la FAMAS Yo creo que esta arma les va a gustar mucho más incluso Para los que la quieran relacionar con otro juego O quieran saber más o menos a qué juego se deriva Es de salvar al mundo En salvar al mundo no sé qué nombre tiene exactamente Me han dicho algo de cuchilla Pero no sé si es así Pero en salvar al mundo esta arma ya está Y sería incorporada en el Battle Royale en las próximas actualizaciones También se llama G36 si no me equivoco en Call of Duty Si es G36 Así que ahí pueden saber más o menos a qué arma nos estamos refiriendo Y si es que ya la han probado incluso antes Dicho esto también recalcar un punto bastante importante Y es que que de la información hoy día no significa que el arma va a salir de acá a una semana Ni dos semanas Sino que puede llegar a salir incluso en un mes o dos ¿Vale? Así que va a variar bastante Ojito que lo mata Ojito Así que varía bastante dependiendo de lo que quiera el juego ¿Vale? Puede salir de un plazo de dos semanas a incluso dos meses Pero igualmente la estaremos esperando Porque es probable que salga dentro de poco tiempo Ya que se filtró hace unos cinco días atrás Así que sin problema debería estar saliendo próximamente en el juego Dicho esto Espero apoyen bastante este video Espero me digan por los comentarios también Si les parece buena esta arma Si la ocuparían Si es que llegase a salir Y si les gustaría ya estarla probando en el juego También díganme por los comentarios Si les gustan estos tipos de videos Filtrando ciertas cosas que van saliendo en los archivos del juego Porque esta arma ya está incluida en los archivos del juego Pero todavía está sujeta a algunos cambios Pueden aumentarle el daño Pueden aumentarle el retroceso Pueden cambiarle bastantes cosas Pero va a ir cambiando según el tiempo Así que dicho esto Espero les haya gustado el video Espero lo apoyen con un gran like Un comentario Si sonó en el canal Los invito a suscribirse Y activar la campana de notificaciones Para no perderse ningún video directo Y dicho esto Nos vemos en la próxima Adiós ¿Cómo andamos? La rascada sierra Se me olvidó ya que te estaban llevando Yo dije que iban a chucha A apagar el celular Vamos a llevar al Dylan Que se va a morir No importa Vamos a llevar al Dylan No, no, Dylan No, no, chato Aaaaaah 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 Abre el árbol Aaaaaah Me quito el eso Ujú Uuuu Ebuuuu Ebuu Ebuuu ¿A qué hora puedo apagar mi celular? Ebuu Ebuu ¿Qué? ¿A qué hora puedo apagar mi celular? Nunca Roigan el compañero, son maricones cabros No me voy a entrar a jugar Gracias por invitar a jugar ¿Qué? Gracias por invitar a jugar De nada, te quiero hablar Me falta que nada Tengo 30 vendas weón Hijo de la gran puta No me acuerdo en serio Las vendas weón, pásamela Pendejo, no tiene el Se agarro el Lleva dos wey Que pro Que en chucha vamos a hacer ney paso Claro tenemos gente acá al lado weón ¿Y tu caes allá carancho? Vengan weón Tranquilos vi ahí con Vi ahí con Ve ahí se asusto un poquito Le damos a saltar? No sé vieco Tengo lag el vieco Si acá estoy, estoy listo ya Es un dúo así que cuidado Vamos a tirar una squad Cabrón vieco Que te pasa vieco Y se va Que te pasa vieco Que dúo Que dúo Oh hay más weones por allá A ver Ya te di cuenta Ya me maté a uno Ah si me matas Ya carlito weón Ya carlito weón Te tocaísimos el culio Ya carlito weón Ya carlito weón Ya carlito weón No hay nada No hay nada No hay nada Me gusta 146 ¿Dónde? 145 hay gente Ahí por donde estamos Yo conectado Un poco ratón Mi hija Cuidado 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 Un something No tengo material мотрick Quedate 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 Que te dice Ah no er under Ah no son 13 Bye bye Oye soy yo o el de hoy es más pero Yo sé que no ha jugado, que mierda Yo sé que no ha jugado, como hace cuatro días con chotomares I will be Me ríe ¿A dónde? ¿A dónde? A tragar mío, weón, acá Pero no me sé, rico No, no, no Se fue en la asadera, creo que puso en la asadera O está acá abajo Ya llegué, weón Hace tanto calor que tengo relaxita almohada, weón Ponla Acá está No, no, no Oh, oh, jejejeje Jejejeje Y se muere por la tormenta el fracasado Y se muere por la tormenta el fracasado Oh dios mio como se muere por la tormenta 9 kills 9 kills 3 días sin jugar 3 3 días sin jugar 9 kills No me preguntes como Pero le metí a toda la palawan Todas Pero bueno besito en la cola ¡Gracias!